¡Bienvenida, Pabelita! Estas amigas del chat te extrañaban ahora que te hemos visto bien acomodada por las Europas. No nos queda duda que pronto estarás dándole una visita al cínico de tu marido. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Nosotros pensábamos que sería la verdadera empoderada, decidida, mujer del año odiosa. ¡Pero no! La vimos yéndose a Francia con su carry-on Louis Vuitton. Esa maletita al menos está costando sus 3.400 dólares. Antes muerta que sencilla hermana, como diría el dicho popular. Pasando mi vergüenza, pero recontra glamorosa. En fin, la cuestión es que hoy día, luego de que apareciera abrazando a su amiga en Suiza, la amiga alcachofa de la Franco ha salido a despotricar otra vez por sus redes sociales. Ahora, ¿quiénes quedaron, payasa? Encima, la alcahuete se atreve a mandar su misil. Oh, este está de más, de verdad, oye. Yo tendría un poco de vergüenza. Ay, por eso la López ha contestado acá sin apoyo, oye. Tú, payasa, que tiraste la piedra y escondiste la mano. No te convenía que sepan que además de alcachofa te llevaban de viaje en calidad de bulto junto a tu hijo. Simple, no intente tapar el sol con un dedo y mejor quédese callada. La verdad que ya estás perdiendo el tiempo también para pelearse por el chato tramposo de tu marido. Ese horroroso. Ya pa' qué, hermana. Pero bueno, cada una defiende lo que le da la gana, ¿no? Con ella no es. Está pasando la regia en Suiza comiendo. Yo creo que dependiendo de cuánto Cueva le da para gastar en ese viaje es si lo perdona o no, ¿no? Pero yo no entiendo algo, comadrita. Cómo hacen para aguantar tantos cachos. No les duele al cruzar la puerta. Hasta la gente se ha dado cuenta y la última encuesta de Rodríguez lo ha delatado. Nunca le tuvimos fe, pero no deja de sorprendernos. Nunca lo va a dejar. Quizás viajó para distraerse, no a ver a Cueva. No lo va a perdonar, es definitivo. Creo que ella quería ejecutar su venganza contra Pamela Franco. Por eso hizo el escándalo, pero desde un principio... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Plataforma Andy Bota en arroba ron gonzález l y es abrumadora, amasalladora. Pero, qué sé yo, vamos a ver qué fue lo que le respondió. Pongan ahí en la pantalla, por favor. Mira, este... Mira, tú. Sin acento en la U, sin ti. Que tiraste la piedra y escondiste la mano. No te convenía que sepan que además de alcachofa, te llevaban de viaje en calidad de bulto junto a tu hijo. Simple. No intente tapar el sol. No intente o no intente. Creo que no intentes. No intentes, ¿no? Creo, ah. Escribe, debe estar tan furiosa que ni relee. ¡Pum! Enviar, pone, ¿no? Tecla, que tecla. La tecla no le importa nada, se atropilla. Así, no como la llegada de Paolo Guerrero y la partida que... Ah, no, no, no. Lo está, le está a usted. Lo está tratando de usted. Ah, ah, ah. Ahora, con respeto. Ah, lo intenté tapar el sol con un... Ah, ya, después de... Ah, ya. Tú, payaso, a que tiraste la piedra. Tú, empieza con tú y de ahí termina con usted. Sí, termina con tú, por eso me confundo. Por eso sí, sí, sí. Yo sigo la lógica y la gramática no corresponde. Te llevaban de viaje. Sí, entonces, o la trata de tú o la trata de usted. Organízate porque... Jalada, ahí en redacción. Bueno, ya. A ver. Entonces, tú. Ah, tú, payasa. Tú, payasa. Que tiraste la piedra y escondiste la mano. No te convenía que sepa... Sí, no te convenía, claro. No te convenía que sepan que además de alcachofas, te llevaban de viaje en calidad de bulto junto a tú. Tú. Hijo, payasa. Ahí cambia. Nuevamente, payasa, otro payasa. Ahí cambia, ahí cambia, ahora el sol. Ahí va, ahí va, payasa. Simple. No intente tapar el sol con un dedo y mejor quédese callada. Empezamos de tú, nos despedimos de usted. Qué raro, ¿no? Madreísima. Uy, es Tesla, que es el cambio de horario. ¿No? Es Tesla, todavía no llega a la gramática. Claro, claro, claro. Está todavía en el Atlántico. Está en el Atlántico. Está en el Atlántico. Está contando en el Atlántico. Está en el Atlántico. Está en el Atlántico. Está en el Atlántico, ha agarrado, por eso, está con... Llego con demora. Ay, Rodrigo. Así es, bueno. Ahora, ¿quiénes quedaron payasas? Pone a ver, mira. Mira, por favor, pantalla completa. Ahí está la Vanessa Pumarica. La Vanessa Pumarica responde y pone, ¿ahora quiénes quedaron payasas? Le pone... Ahora, ¿quiénes quedaron payasas? En plural. Ahora, ¿quiénes quedaron payasas? Se referiría, pues, a ella y a... ¿A quién? No, a la Franco, no, porque es su amiga. ¿A quién más? ¿Yolanda Medina? No sé. No, pues no, 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 porque son de su bando. No sé. No, pues son de su bando. ¿Quiénes son las que quedaron payasas? Claro. Bueno, varias, incluida ella, ¿no? Bien, bueno. Oye, no es julio, hay marto, circo. ¿Tú vas a creer de verdad que ella solamente ha viajado a estar con la amiga? No. Yo creo que es para verse con Cuevita. Bien. O sea... Amigos de Barcelona. Amigos de Barcelona. Rodriguiza. Rodriguiza de Barcelona. Ah, por la labor. ¿Cómo se los pido? ¿Se los parlo en catalán? ¿O...? ¿No es hablar catalán? ¿Ah? ¿No es hablar catalán? No sé hablar, pero entiendo casi todo, porque mi abuela era catalana. Claro, por eso, pero... Por eso. Entonces, ellos creían cuando hablaban con mi mamá, con mis tías, que cuando hablaban en catalán no nos enterábamos de nada. Entendía. Ya estábamos, ya... Es como... Se iban por el chicle y ya regresamos con el globo hecho. Es como medio francesado, ¿no? Un poco el catalán. Hay palabras que nada que ver y hay otras que por contexto igual las vas sacando, pero la he escuchado tanto toda mi vida que igual ya se me hizo el oído. Ah, bien, Rodrigo. Después dicen que no habla. Mira, catalán todavía. ¿Que no habla qué? ¿Quién puede decir que yo no hablo? Si lo que más hablo, hablo hasta bajo el agua. Es ironía. Ay, ya, cariño. Bueno, a ver qué dicen ahí. Creo que ella quería ejecutar su venganza contra Pamela Franco. Por eso hizo el escándalo. Pero desde el principio... Ay... ¿Qué pasó, Ricardo? ¿Estás leyendo el catalán? Ricardo, sí, en catalán. Una miqueta, una miqueta. A ver. Por eso hizo el escándalo. Pero desde un principio se notó que nunca dejaría a su billetera. Perdón, a su esposo. Se confunde. Mira cuántas likes tenía. Ahí, se robó el show. Las mujeres de hoy, dice, prefieren sufrir, pero con plata. A ver, ¿qué otra dice? No hay más engreidor que hombre recién perdonado. No podemos estar más de acuerdo. Siguiente. Los cachos, que sea con tal de no perder la vida de lujo. Claro, es verdad, ¿no? Cacho con plata no pica, dice, ¿no? Con gusto, con gusto. Ahí está. ¿Qué más hay ahí?